Hola Hoy mañana tengo Mañana tengo la instalación De una cámara PTZ Con analítica Y voy a preparar la caja FPA de Dajua Donde voy a incorporar El Switch POE Y los componentes eléctricos Incluido el SIS Mount No, no se llama SIS Mount Incluido el bracket O el brazo Que va puesto en la cámara Todo lo voy a ocupar En la misma protección Del sistema Y te lo quería enseñar Porque es una opción Bastante, bastante Sencilla La preparas antes Cuando llegas ahí Simplemente la clavas a la pared Y programas Y ocupas muchísimo menos tiempo Vas a trabajar tranquilo Etcétera No, no... No, no... ¡Gracias! Y ya voy a colocar dos magnetotérmicos con capacidad de potencia de hasta 10 amperios para proteger el caudal de mi cable Porque yo llevo la caja con 3x1,5 de cobre Por lo tanto ya esta es la medida que me va a permitir trabajar en condiciones Al utilizar todas las conexiones aterradas en cada punta de la cámara voy a llegar con un sistema POE No es el sistema POE tradicional de 4 hilos, es el sistema POE que me da el switch Que en otra reseña te lo presenté en otro video si lo quieres ver por acá Lo que va a entrar dentro de la caja será la fuente de alimentación De esta que es una fuente de alimentación que tiene salida hasta 10 amperios, 16 amperios Porque utiliza 6 canales, lo cual me permite aproximadamente sobre 15 voltios, 16 amperios de salida Me permite extenderme con distancias muy considerables para el cableado Me sirve como fuente de alimentación, todo en sistema IP para no tener problemas Los modelos de este material te los pongo en la pantalla Vamos allá La caja viene con toda la presentación que necesitas para aportar el ápare En la parte baja voy a poner estas bornas para poder amarrar el cable y impedir la entrada de agua Viene con su llave Allen Esta llave Allen me permite montar todo lo necesario de la caja Mañana verás como queda Hoy te presento cada uno de los componentes y verás que limpia queda El precio del mercado en esta caja está para nosotros instaladores sobre los 60 euros Entonces, ¿vale la pena hacer esta presentación? Pues sí, porque yo estoy trabajando en limpio en mi casa para un sistema que me va a dar rendimiento durante 10 años Y no voy a tener ningún problema de componentes Cuando tú ocupas trabajar en una cámara PTZ en donde la inversión ya es considerable Mejor que lo protejas bien Porque con esto ya te puedes asegurar Bueno Ahora que está abierta la caja Puedes ver aquí claramente el carril DIN Y bueno Ahí está Venga, correcto ¿Qué voy a lograr con esto? Voy a lograr, por ejemplo, que cuando estoy en el exterior Esta clavija de aquí me va a servir para mi tomatierra Y la base me va a servir para empotrarla sin tener ninguna perforación practicable dentro de la cámara Dentro de la caja Disipe el calor Y aproveche yo La tomatierra del circuito eléctrico que tienen Las cámaras Que están aquí Esto me va a permitir aumentar el grado de protección contra rayos De aproximadamente Si yo me voy Me voy a llegar por arriba de los 10KV Que para más o menos los que tengan un traductor de intensidad de corriente Eso te da muchísima protección Los 10KV Normalmente cuando compras un aparato que está protegido ante intemperie contra tormentas eléctricas Te ofrecen protecciones hasta los 6KV, etc. Con esto estoy llegando tranquilamente hasta los 16, 8KV Porque aumento todos los caudales En principio lo que esto significa traducido en cristiano Es que las cámaras o el sistema estarán Por decirlo algo Aumentando la capacidad de la energía Que pueda disiparse Para que no entre en conflicto Que pueda disiparse Aquí tiene dos entradas El positivo lo tienen del lado izquierdo Y el negativo lo tienen del lado derecho pasando a la segunda Entonces yo como en rojo lo tengo considerado como positivo Lo meto aquí El positivo y el negativo lo meto acá en el tercero Y esto me va a transformar de AC de 230 Me la va a transformar en 12 voltios a 5 amperios Que es el consumo de mi PTZ Positivo y negativo Le preparo el carry din Y ya está ¿Qué logro con esto? Pues mira logro por ejemplo Que en ventilaciones O en lugares donde tengo muchísimo calor La cámara ya va a gozar de buena ventilación Sobre todo los alimentadores eléctricos Las fuentes de energía cuando están en exposición Durante el verano requieren Estar con toda la mejor disipación del calor Para que rindan mejor su trabajo Venga Yo creo que esta sería una posición correctísima Los cables presentados por abajo La fuente de alimentación aquí Y este ya me queda Con un, dos, tres, seis canales libres Y esto lo presentamos así ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, de entre la LAN y la cámara Tiene que haber un pequeño latiguillo Entonces ese de una vez lo preparo Porque tiene que conectarse El puerto LAN Que va a ir hacia la casa Y la segunda hacia la cámara El tercero se va a ir hacia la cámara Me quedan Una, dos, tres, cuatro cámaras normales Y la PTZ Ahora bien aquí Cuando la cierre Va a estar preparada Voy a poder presentarlo Esto a la pared Y me he traído una borda Porque mira La PTZ Va a quedar aquí Ok Como la PTZ va a quedar aquí Voy a tener que prepararme Para poder presentar el tubo Entonces aquí Le voy a dejar esto Para que los cables de la cámara PTZ Me permitan pasar Voy a presentarla Y ver que sí funciona Cuando la canción Me permitan pasar En la alguna manera Que la canción Ya tenía queDe course Ya he tomatход Ya he tomatход Ya ha entend Kleiner Voltamas Yo V ok bueno pues ya quedó mañana ya simplemente la subo la presento pero estoy súper satisfecho porque claro ya trabajé hoy aquí en mesa y mañana simplemente la tengo que subir a la pared primero la base lo va a anclar la una vez que haya realizado la cometida de cables de internet te muestro que queda por dentro aquí está en carril din la fuerza que mañana aguas arriba va a entrar la potencia por acá a ver si la pueden ver mañana me va a entrar la potencia por aquí aguas abajo tengo tres tomas porque tres bueno pues porque una me la suministro de lo que será la línea la segunda se la mando al carril din de la fuente de alimentación y luego la tercera se la mando al switch poe que mañana le tiene que dar energía tipo power over eternally desde uno de los puertos y todavía me quedan para disfrutar 1 2 3 4 5 la fuente de alimentación está totalmente ventilada la toma tierra ya con sus clavijas simplemente mañana tendré que llegar abrir la toma tierra de donde venga porque ya la tengo anclada al fondo de la cámara ya le presenté el latiguillo que mañana al latiguillo de la red LAN me va a traer internet aquí y el siguiente latiguillo ya me lo va directamente hasta la cámara mañana yo en la cámara mañana yo en la escalera no tengo más que presentarlo y cuando lo presento cierro con las llaves Allen en horizontal y listo te lo muestro cómo queda te lo muestro cómo queda Gracias por ver el video. Me preguntan, ¿qué marca estoy metiendo? Estoy metiendo un Crucial 2.5 inches solid state drive. Gracias por ver el video.